Bienvenidos nuevamente a Automás, espero que hayan tenido un hermoso fin de semana. Hoy tenemos a alguien que hizo un montón de deportes y junto con ellos nos trajo una medalla de oro. Estoy hablando de Germán Johansson. ¿Cómo andás, señor? Muchísimas gracias por haber venido al piso. Un gusto. Javi, mi compañero co-keeper. Anita, Germán. Un gusto. Miren qué piso tenemos hoy, pero por favor. ¿Cómo va todo? Han sido nueve meses en República Checa y hace un mes que estuve en Buenos Aires y han pasado demasiadas cosas. Lo suficiente para decir que no me quiero ir más. ¿Ah, en serio? Sí, sí, sí. Mucha gente reencuentro, estar a nuevo en Ferro, estar como en mi casa, que alguien me hable mi idioma. Son esas cosas, ¿viste? Básicas. Cómo se extraña, ¿viste? Cuando uno estaba afuera, realmente las pequeñas cosas de lo cotidiano, de la Argentina, volver a su club. Es que sí, la gente de acá es mucho más cariñosa. Vos pensás que estuve en una Europa del Este. Ahí no te sonríen por nada. Nadie habla inglés. En idioma, nadie te quiere hablar en nada. No te quieren entender. Claro, es directamente que no te quieren entender. Más simple, claro. No te entienden y listo. Claro. Te cortan el rostro. Literalmente, por ahí vas a la carnicería y le decís, me das, no sé, dos kilos de carne y te miran como... Carne. No soy un alienígena. No, no, y aparte que soy de dos metros, me miran así y se quedan paralizados, o por la altura, o por el idioma, o por lo que sea. Se asustan, se asustan. Sí, 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 no están acostumbrados, es otra cosa. Un argentino en Europa es un peligro. Sí, bueno, sí. Más en Europa este. En cualquier lado puede ser. Sí, la verdad que sí. Para bien o para mal. Para bien o para mal, es verdad, es verdad. Sí, pero bueno, la experiencia súper linda en todo el mundo. Enriquecedora. Sí, sí, había trabajado mucho los meses estando acá en Argentina antes de ir para allá, con médicos, especialistas, físicamente para llegar lo mejor preparado. Y tuvimos un gran resultado. Fui máximo anotador de la liga, mejor sacador, estaba en el dream team del equipo de la liga. Así que fue un gran, gran año. Un sueño. Ah, ahí nos pasaron unas imágenes. Estabas haciendo el sueño del pibe. Sí, sí, ya son cuatro años que estoy jugando en el exterior. Sí. Por suerte pude encontrar un espacio y me siguieron llamando, así que muy contento por eso. Y bueno, este año esperemos que sea otro desafío bueno. Hay buenas cosas, todavía no hay nada firmado, así que no se puede andar hablando mucho. Pero contento de estar en casa. Obvio. Y seguís streameando, haciendo videos de YouTube. Ya no, fue un tema bastante polémico porque cuando yo era YouTuber, nadie era YouTuber en el deporte. Lo que sé, ahora está Piñatelo. Claro, fuiste como el precursor, digamos, el primer deportista. En el deporte sí, porque no era contenido deportista, era directamente humor. Humor. Y llevado a lo que era YouTube. Entonces, no era stand-up, no era algo que se conocía, no era algo bien visto tampoco. Sí. Y era muy chocante porque yo soy muy serio dentro de la cancha. Y por ahí hacía cosas ridículas en el medio. Sí, 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 tenías otro canal por ahí. No, no compaginaba. No, para nada. La gente me decía, no te puedo ver porque sos otra persona. Este, pero ahora estoy queriendo retomar, hacer un curso de stand-up, hacer un show antes de irme. Amatoriamente, ¿no? Pero es algo que me llena muchísimo. Te gusta. Y me hace muy feliz, sí, sí, sí. Y aparte te sacaron un poco de tu eje del volei, de donde venís. Es un hermoso cable a tierra porque a mí me encanta hacer reír de toda la vida. Sí. Y es divertido estar en la cancha, que sean las 9 de la mañana de un miércoles y estar entrenando como si no hubiera pasado nada. Pero sí, llega un momento donde la creatividad te sale y está bueno canalizarlo por algo gracioso, por un comentario, por esto de que nadie te entiende. Hay muchas cosas para contar. Otra personalidad. Claro. Vale, surge otro voz. Y el contraste es muy grande, ¿no? Porque venís de un deporte de alto rendimiento, de competir en un mundial. ¿Ganaron un mundial? Sí, sí, fue en el Sub-23 del 2017, sacamos la primera medalla de oro. Lo vemos ahí, perdón, ven que lo vemos ahí streameando. Ah, ahí está. Ahí está, un video. Vamos a ir a recorrer un poquito de todo. Sí, sí, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Qué cringe todo. Haciendo humor. ¿Eso ha sido divertido? ¿Cómo es esto? Lo mío es un poco storytelling, hablar de alguna cosa que ha pasado en el pasado, pero verlos ahora, después de tanto tiempo, siento que son malísimos. Te lo podía hacer mucho mejor. ¿Sos muy exigente? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo vos mismo? Sí, 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 y sobre todo ponerle, los tenía que editar y yo veía, no sé, 40 minutos grabados todos en crudo. Ah, ¿la edición la hacías vos? Sí, porque la mitad de los chistes está en la edición, en el silencio, en los blancos y negros, en cambiarle la voz, en ponerle un efecto, un video, lo que sea. Y por ahí yo decía una frase en el video, me reía y de la misma forma que me reía, me reía mientras lo editaba, un psicópata completamente. No, pará, eso funcionaba. Sí, claro, a mí me hacía reír muchísimo, lo terminaba de subir y ya me parecía malo. A veces lo tenía que soltar porque era como un detallito esto, un chiste. Bueno, lo más importante ya, si te divierte a vos que lo estás haciendo, si divierte a uno mismo, es lo mejor de todo. Sí, por ahí venía con un día, una semana muy cargada, habíamos venido de perder, lo que sé yo, y un video lo puedo hacer en tres horas. Y en tres horas se me reseteaba la cabeza por completo. ¿Y qué tipo de humor hacías con los videos? Y mirá, yo creo que es un humor para toda la familia, un poco más adolescente en este momento, pero lo quería hacer lo más global posible, porque por ahí había chicos del volei que me seguían, que tenían 13, por ahí había familias que lo veían entero en su casa a la noche, gente de 25, gente de 60, gente de 40. La verdad que está buenísimo para los deportistas que hacemos un deporte de alto rendimiento, poder canalizar todo el humor o algo a través de un medio, de una plataforma o de lo que sea, la verdad que para nosotros es un cable a tierra, como vos dijiste. Bueno, tenemos acá el aviador. Bueno, el aviador, sí. Claro, vos sabrás. Yo hago un poquito, sí, variado también, así que uno desconecta por ahí, la verdad que te entendemos. Che, bueno, y volviendo a lo del volei, en el 2017 fuiste jugador destacado en ese mundial, la verdad que buenísimo, felicitaciones. Sí. Venía de jugar con la selección mayor en la World League, la liga de selecciones, fueron tres meses, fueron un mes entero viajando por Rusia, Irán, Italia, todas las semanas, sí, era un no frenar. Tremendo. Imagínate que cuando volvimos estuve cuatro días en modo automático, viste, en modo ahorro y yo le respondí a la gente, viste, y cómo estás, bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Y el cuerpo estaba preparado para entrar en calor en cualquier momento, porque eran, no sé, siete horas de diferencia, después dos, después diez, después catorce, después volvé. Claro, claro. Y cuando empezamos a entrenar ya para el mundial de mi categoría, claro, venía con un nivel de concentración, de profesionalidad, que era fluir adentro de la cancha, me costó mucho llevarlo eso de nuevo, este, consciente. Uno cuando está en el medio del partido, decís, qué raro, me sale todo, qué sé yo, más en el automovilismo, decís, bueno, acá freno, lo manejo, esa confianza adentro, la manejé durante todo el torneo, salí MVP de ese torneo, fue noticia en todos lados, por suerte, que le vino bien al volei, y lo pude replicar recién para los Juegos Panamericanos, que volvimos a salir campeones, otro gran momento. Ahí vamos a ver un par de repercusiones. En Lima, 2019. Sí, 2019. Ahí estamos, viendo imágenes. Qué locura. Contáneo, vamos a ver. Eso es, la final contra Rusia, un torneo que había sido con reglas diferentes, y fue muy divertido, porque eran en vez de 25 a 15, en vez de 5 a 7, entonces la cabeza había que manejarla diferente, el saque había que caer atrás, entonces había que darle mucha más fuerza, y fuerza contra fuerza, contra la Rusia, Cuba, que físicamente son mejores que nosotros, están preparados para ser animales, de la única forma que le podíamos ganar, era con cabeza, sabiendo cómo era la lectura de ellos, fue, es impresionante, había casi... ¿Cómo es estar ahí y ganar una medalla? Mirá, ya te digo que cantar el himno, en un lugar que nadie te conoce, abrazó a tus compañeros, se te pone la piel de gallina, hubo una vez que nos cortaron el himno de complicados en Brasil, y lo terminamos cantando entero, en silencio, a capela, y salió en todos los diarios de Brasil diciendo, Argentina canta el himno, no le importa nada, viste... Súper emocionante. Súper emocionante, que te escriban, que te están viendo de todo el país, bueno, los Juegos Panamericanos se sintió mucho, este, el acompañamiento de la gente, en Twitter, viste, deportistas como, no sé, Ginóbil y Escola opinando, che, y este opuesto tendría que hacer ataque así, qué sé yo, y no lo podías creer, viste, ir a comer y estar con las leonas, hablar con Campasso, la probito, la que te enseñen cosas que por ahí no vas a hablar nunca más en tu vida. Sí, bueno, pero tiene una difusión mundial que, bueno, es impresionante el nivel que manejan. Che, y lo que me impresionó es el saque, la fuerza que le dan a la pelota asusta, como va para el... Son 117 kilómetros por hora, es un misil que viaja muy fuerte. Se nota la velocidad que sale la pelota, claro, son 120 kilómetros por hora. Sí, y vos tenés casi un segundo para verla. Si vos estás del otro lado, muchas veces, por ejemplo, mi saque, no va tan girado como el resto, entonces por ahí no se llegan a correr y se va afuera y les pegan al pecho, se va adelante, pega, la red cae. Es una bala. Es una bala, literalmente es una bala. Se va para atrás. Claro. Realmente me impresionó, me impresionó verlo, pero no tenía conciencia de la velocidad, que me decís 120 kilómetros por hora. Sí, aparte pica. Sí. Porque yo, por ejemplo, tenía un armador que era de un metro setenta y pico, y por ahí venía un cubano por arriba y vos veías como parecía tipo una escena de tiburón que aparecía por arriba y yo, las manos estaban por acá y un tipo aparecía por acá y me la puso en el medio de la jeta que he tirado como 20 segundos, intentando acordarme quién era y después con un coso acá en la cara que decía mi casa gigante. Ay, no, por favor. Claro, porque encima va de arriba hacia abajo, ¿viste? Claro. Impresiona. Y por ahí esa gente salta un metro. Claro. Entonces va muy, muy consistente. Muy picante. Y mirá que sos alto, ¿eh? Para que te vayas a vos. Dos metros, ¿no? Dos metros. Dos metros justo. Dos metros justo. Ni más ni menos. El más petiso de los altos. Bien, claro. Bueno, ¿eso te vino bien para el básquet también? Nada, una disciplina que también practicaste en algún momento o querías practicar cuando arrancaste. Es que yo hice de todo. Empecé con fútbol porque mi mamá quería que me vaya bien en los cumpleaños. Vos imaginate por dónde empezó. Y me empezó a ir bien en el fútbol. Me quisieron llevar a futsal. Teníamos esgrima en el colegio y fui campeón infantil con el colegio. Muchos de mis compañeros ahora están en la selección. Germán, en un segundo nos vas a seguir contando. Por favor. Porque vamos a ir a un corte el premio. Y enseguida volvemos. Opinión pública. Hay una derechización de la sociedad. Esta derecha hereda ideológicamente más que nada lo de los golpes. No hereda lo radical. ¿Perón era de derecha o era de izquierda? Perón era de centro. Además insistía en eso. Ah, me encanta el debate de Granata-Julio Bárbaro sobre el peronismo. ¿Qué esperás para sumarte al debate? Las ideas se debaten con opinión. Nos visita la exdiputada nacional Hilda Chiche Dualde. Opinión pública con Romina Mangel. Hoy a las 10 de la noche por el 9. Sumate. Bueno, segundo bloque de Automás. Vamos a ver cómo se relaciona Germán con el automovilismo. Estamos acá para un poco explayarnos sobre eso. Es parte de mi vida, te diría, una de las más importantes, uno de los pilares. Mi viejo corrió desde toda la vida. Ahora, con 63 años, sigue corriendo en la fórmula argentina. Es impresionante. Yo cada vez que lo veo es admirable. Por ahí le puedo dar un consejito de deportista. Daniel, Daniel. Daniel Johansen, sí. Sí, que fue el primero que trajo las categorías de GNC al país. Con la cintura de la X. Se pudo armar su propia Chevy en el turismo 4.000 argentino. Ya. Creo que ha tenido mucho que hacer en autódromos. Seguro que me lo habré cruzado en algunos autódromos, seguro. Él está en Fórmula 1 mecánica nacional. Así es. ¿En algún momento no te quiso meter en el automovilismo? La única vez que yo me subí a un auto, más que nada, para cumplir un sueño. Yo hice karting de muy chiquito. Me iba mal en el colegio y por eso no corría. Vos imaginate lo que era mi madre. Me iba mal en el colegio. Sí, sí, sí. Literalmente. Me veía en condiciones. Me decía, vos tenés que correr. Con 11, 12 años. Y venía mi madre y me decía, ¿cómo te fue en lengua 2? No, ma, no sé qué. Bueno, vos no corres. Y así. Una amenaza permanente. Una amenaza permanente. Después en el gole y ya cuando me llamaron a la selección, no era como, ¿y cómo te fue? Y mirá, es la selección. Es la selección, ya estaba todo. Igual terminé, fui un alumno ejemplar, pero... Pero estaba justificado. Claro. Pero mirá, te trajiste una amenaza de oro y todo. Claro. Y pude cumplir el sueño de subirme a un turismo pista clase 1. Que fueron dos días de práctica. Yo hice simulador desde, no sé, cuatro horas por día todos los días. Fanático de las carreras. Ah. Antes de subirme a auto que nunca pude. Y la vez que me subí, me estuve aprendiendo, aprendí rápido. Estamos viendo imágenes de tu padre ahí corriendo. Es que es emocionante. Es que sí, yo lo veo y digo, hay veces que no puedo creer que siga, que lo esté disfrutando tanto. El otro día que pude ir a verlo en persona. Cuando lo vas a ver, ¿qué sentís? Se me llenan los ojos de lágrimas verlo pasar, escucharlo, poder hablarle. Yo estas carreras las veía desde lejos, ¿viste? Gritando como un psicópata a las cinco de la tarde que me venían los vecinos. Me decían, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Decían, no, corre mi viejo. ¿No ves qué pasó a Tarquin y ponéle? ¿Es mutuo el sentimiento cuando él te debe ir a ver a vos? Sí, yo creo que sí. Sobre todo cuando hay mucha gente, me acuerdo de chiquito haberle dedicado un punto y verlo llorar. Claro. Y desconcentrarme por un segundo y después decirle, no me podés llorar en el medio de un partido porque pierdo todo sentido. Lo acompañaste desde chico igual al autódromo, ¿no? Desde los dos meses que estamos en las categorías, haciendo motorhome. Antes era más fácil dormir en un motorhome, ahora es ir a un hotel o dormir bolita. Sí. Pero... No fácil, nada fácil para vos. No, no, nada. ¿Eh? Aparte me encantaría en algún momento ir a alguna categoría, correr. Che, Germán, y hablando ahora en serio, viste que los autos de carrera generalmente son incómodos por la posición de manejo. Lleno de caños por todos lados. Lleno de caños por todos lados, la butaca es incómoda. Sí. ¿Cómo te sentiste cuando anduviste? ¿Te acomodaste? Cuando fui a probar al taller, me miraron así y me dijeron, uh. Uy, no entras, le hacemos un auto especial. Literalmente fue un, ah, ok. Lo llevaron todo para atrás, lo bajaron todo lo posible. Todo. El casco estaba a esto, solamente tocar el techo. O sea, medio pianito de más y yo atravesaba el techo. Y después tengo un video grabado que estoy intentando entrar y vos ves como una cosa gigante intenta subir, no sé qué. Y ya para salir era los duques de Hazard. Te prestaron un buzo. Me prestaron un buzo que me lleva a la mitad de la nieve. A ver, cara, vamos a hacer la prueba porque yo mido 1,70. Quiero ver esto en cámara. ¿Qué tanta diferencia hay? Mirá. Un poquito más. Yo no puedo. Mirá. ¿Estamos bien? ¿Se da la cámara? Puede ser como de escolta esto, chico. Estamos ahí, tú se colta. Estamos como un podio, pero al revés. Yo no me lo aparezco de mí, ¿eh? Me lo encargo. Una locura lo que me dice este chico, ¿no? Nadie se acostumbra. Vos pensá que mi vieja me dice, ah, era gigante. Y vos me conocés casi prácticamente desde que nací. Y me dice, sí, pero ha pasado mucho tiempo. Se ven que están acostumbrados a ver a alguien normal. Y es como, aclaro que haces hijo todo bien tanto tiempo. ¿Pero y tus padres que son así altos, algunos? Mi mamá tiene un metro ochenta y mi viejo uno noventa. Ah, bueno. Las matemáticas no fallan. Claro. Y aparte, el deporte te hace crecer un poco más. Haciendo pesas de los dieciséis. Es como que te estirás mucho. La genética ayudó a vivir. La genética ayudó muchísimo. Hizo su aporte. Sí. Bueno, así que... El trácer le queda corto. Sí, te quedó como una bermuda. Me contabas eso y nos reímos cuando lo... Sí, era muy divertido porque por ahí me saltaba algún chispazo. Del auto, lo que sea. Y me pegaba unas quemadas. Aparte, claro, no hay botitas. Eran zapatillas normales. Y yo me acuerdo ver el video mío, que la verdad que me fue muy bien. Pero no lo podía subir a ningún lado porque eran unas zapatillas topper y un buzo que te llegaba a la mitad de la pierna. Sí, sí, sí. Y cuando me lo mostré... ¿Querés ver una foto tuya con traje? Ay, sería... Con traje. Sería muy divertida. De traje, en realidad, no con el traje. Ah, de traje. De traje. No te vamos a poner en evidencia con el traje de piloto. Yo pensé que era con el buzo. Yo también, ¿sabés que me van a llevar el ridículo a la tele? No, no, por favor, no le vamos a poner incómodo al invitado. No, ahí está con facha. No, mirá la facha que tiene. ¿Qué premio recibías acá, Germán? El premio limpia de plata del volei. Bien. Fue en el 2017 cuando habíamos salido campeones. Y entre la World League y haber salido MVP y todo, fue un año cerrado, increíble. Me llamaron para estar nominado. Una premiación a lo más trifierro, con todo lleno de deportistas, los mejores. Lo vi a Canapino, pude andar con la tele. Sí, sí. Estaba todo lleno de deportistas, yo hablando con corredores de autos. O sea, y fue una experiencia inolvidable. Ahí me di cuenta que podía llegar algo grande. ¿Y acá? Acá. Copa Panamericana, año, desconozco. Han sido muchos torneos y por ahí son cuatro o cinco torneos por año, viste, que viajás, no sé, a México, a Chile, a Brasil, a Roma. ¿Pasa que te levantás y no sabés dónde estás? Es que sí, una vez me pasó dormir una siesta, apenas había llegado a un torneo en Italia y no sabía si estaba en mi casa o si estaba en otro país o yo realmente me creí que estaba en México durante 30 segundos, ya estaba concentrado en ir a bajar, ir a México, a desayunar y de repente me hablaron en italiano y caí. Che, ¿tenés millas para recorrer gran parte del mundo de acá en adelante? La verdad que sí, son tantos viajes en avión que creo que me tomo más aviones que Uber. Obvio. A ese punto. Pero ahora te vas a quedar un poco en Buenos Aires, ¿no? Sí, hasta fines de julio voy a estar en Ferro, que es como mi segunda casa. Yo me crié ahí, ahora cuando estoy... ¿Fue tu primer club? Fue mi primer club donde me enseñaron a jugar al volei, donde hice vida de club, que es importantísimo porque hay cosas que te enseñan que la calle, la escuela, tu familia, no la ves nunca. Claro. Es importante para todo el mundo que pueda hacer deporte, que pueda tener un grupo. De contención dentro del club, vivir las cosas del club, como estás diciendo. Claro, te hace trabajar en equipo, te hace tener un vínculo con alguien de una forma muy complicada. Porque cuando estás en la cancha, estás un fierro caliente que se molda en dos segundos. Un orgullo con la camiseta de ferro, ¿no? Esa foto significó muchísimo volver a casa el año pasado en pandemia. No teníamos gente y yo me moría de ganas de ir a festejar con mis amigos, con la gente. El otro día jugamos y había unas, no sé, 150, 200 personas en un estadio chico, a los gritos, festejando y yo me sentía en la final del mundo. Y era hermoso. Y aparte de gente que me grita en el mismo idioma, es mucho mejor. Me han dicho de todo. Me han gritado por YouTube estando acá, me han gritado por ser argentino estando allá. Lo bueno es que allá te gritan y vos no sabés que te dicen. No tenés ni idea si están para bien o para mal los comentarios. Digo, así, sí, excelente, vamos y seguimos. Pero no sabés nunca qué te dijo. Jamás. Y no te lo quieren decir tampoco. No te lo quieren decir. Bueno, nos quedas, Chaki, vas a estar acá en Argentina. Estás invitado al autódromo cuando quieras. Ojalá. Anita lo llevamos. Sí, pero el tema es que le tenemos que hacer un traje a medida. Pero se lo hacemos. Ya tenemos Artemis que nos va a diseñar los trajes. Que nos van a diseñar los trajes. Tenemos diseñador para trajes. Excelente. Te hacemos una medida y te subís. Que nos subimos a cualquier cosa que hagas. Cualquier cosa que se mueve. Si quieres que me diga, sí, subite, me meto. Tu viejo Daniel contento. Feliz de la vida. ¿Tu viejo te prestará el auto? Jamás. Porque sabe que le bajo los tiempos. ¿Jamás? Y la última vez que yo me subí a su karting, que ya entrar en un karting con dos metros es... Es polémico. Te veo raro ahí, polémico en la posición. Es todavía más gracioso que entrar en un Fiat Uno. Fui después de que él va, entrena todas las semanas. En un Fiat Uno tampoco te veo muy bien. No, no, no. Y fui, le bajé los tiempos y se enojó. Se enojó. O sea, estaba feliz. Pero por dentro se quería matar. Porque fue la semana siguiente a bajarme los tiempos. Compró gomas, todo. A intentar de vuelta. Fue a intentarlo de vuelta. Cualquier persona, olvidate. Tenés que volver así, siguen con la competencia ahí. Padre, hijo, padre, hijo. La verdad que tengo ganas. Eso también motiva. Sí, sí, sí. Aparte con un Rota es quien no se divierte. Ahí en Evita, en Buenos Aires. Sí, yo me doy mis vueltitas cuando puedo. Cuando me puedo, me escapo y doy mis vueltitas. Hacés unas vueltitas, sí. Sí, así que bueno, ahí también podés venir, te podés sumar. Por favor. ¿Querés contarnos los proyectos para este año que te espera? Además del vole, lo personal. En lo personal estoy trabajando mucho la parte física, mental y poder trabajar en la parte de fluir adentro de la cancha. Es algo como súper específico ahora, sí, hablando de deportista. Pero bueno, estoy trabajando ya hace tres años con un psicólogo deportivo que me ha hecho grandes saltos de calidad para poder llegar a rendir el máximo, lo más que se pueda. Y estar siempre bien físicamente porque aprendí mucho lo físico y lo que son los cuerpos, los dolores, cómo se curan. Profesionalmente, hablando en el volei, no tengo equipo firmado todavía, estamos ahí en tratativas. Sí. Así que no se puede andar delogando nada. No, no, mejor no lo quememos. No, pero bueno, estoy muy contento con las ofertas que llegaron, así que esperemos que se dé. Que no son pocas, alguna va a salir. Y están ahí, claro. Claro. Bueno, mejor. Y después, personalmente, acá, ver a muchos amigos, ver a la familia. Mucho asado. Mucho asado. Mucho asado. Allá no existe. Seguir haciendo humor, importantísimo. Empezar el curso de estándar de una vez por todas. Bien. Tengo que volver a hablar con mi profe para presentarme en algún open mic o lo que sea. La última vez que fui, hice cuatro meses de curso, que para seis minutos no escribí nada. Me hice cuatro o cinco temas el día anterior. Y usualmente, viste, improvisar es muy difícil. Es muy difícil. Y cuando yo me bajé del escenario, viste, súper contento. La gente se había reído. Yo había dicho de todo. Y me dice, ¿sabes cuánto tiempo estuviste? A mí se habían sido, no sé, siete, ocho. Sabía que me había extendido un poco. Y me dice, hiciste 22 minutos de educa. Ah, una locura. No, una locura. Tipo, me dice, bueno, vamos a hacer un curso más elevado, qué sé yo. Y te vas a pasear a la plaza a trabajar, a hacer cruz. Y digo, mirá, yo trabajo de otra cosa. Bueno, Germán, con esta anécdota vamos a ir cerrando. Javi, muchas gracias también por haber estado. Gracias a Germán por venir. Germán por venir. Gracias por invitarme. Y nos vamos a ver la semana que viene, el próximo domingo, por Canal 9. Nos esperamos acá en Automás. Gracias.